El vicario de cárceles de la arquidiócesis de Managua, padre Eddie Rojas, se declaró contento por la decisión gubernamental de venir otorgando en los últimos dos años el beneficio del régimen de convivencia familiar a privados de libertad, condenados por delitos leves y con penas iguales o menores a los cinco años de cárcel. Es una gran oportunidad de estar con la familia, no es lo mismo estar ahí en la cárcel que estar ya con su familia, cercano, haciendo algún trabajo. Creo que es aceptable por parte de la familia y esperemos que se crezca el número de las personas que puedan estar con su familia y que tengan sus trabajos de esa manera. Rojas expresó que con esta decisión del gobierno sadinista está escuchando las palabras del Papa Francisco que ha llamado junto a la Iglesia Católica a practicar a la humanidad con mayor ahínco la misericordia en este 2016. Yo sé que el señor presidente, doña Rosario y el vicepresidente son católicos, ¿verdad? Y ellos pues creo que están escuchando al Papa y espero pues que se lleve a cabo. Indicó que su trabajo pastoral en el sistema penitenciario lo realiza con mucho entusiasmo y en ese esfuerzo ha visto a muchos privados de libertad que son profesionales y que desde esa condición desean aportar su granito de arena educando a otros compañeros. Un total de 46 con nacionales deportados de Estados Unidos fueron recibidos por autoridades de Migración, Policía Nacional y del Ministerio de Gobernación en el aeropuerto Augusto C. Sandino. Hoy estamos recibiendo con mucho cariño a estas personas que hoy se van a reunificar con su familia. Muchos tienen años de no ver a sus hijos, a sus mamás, a sus papás. Las condiciones no son muy buenas, especialmente cuando ya nos agarra migración. Migración nos quiere retener después que nosotros ya cumplimos el tiempo que ellos nos dieron, ellos nos quieren tener más del tiempo. Eso es bastante crítico. Y no solo yo, se lo pueden decir mucho los inmigrantes que nosotros estamos acá ahorita, porque gracias a Dios estamos aquí pues. Y le agradezco mucho de que por menos me hayan traído hasta acá, sano y salvo, pero la manera que te tratan allá, no es recomendable que uno vaya a los Estados Unidos. Las autoridades les dieron la bienvenida en nombre del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo y les entregaron alimentos, así como artículos de aseo personal. El reverendo Omar Duarte del Ministerio Apóstola Ríos de Agua Viva calificó como una medida de buena voluntad la decisión del gobierno sandinista de otorgar el régimen de convivencia familiar a más de 8.000 privados de libertad, que cometieron delitos leves y condenados con penas iguales o menores a cinco años. Y esto viene a ser una bendición para la familia nicaragüense. Nosotros aplaudimos esta decisión y nosotros que tenemos ministerio dentro de las cárceles, nosotros en Amodelo, atendemos cuatro veces al mes o más veces, nos damos cuenta de que esto viene a ser una medida bien acertada. Creo que el pueblo de Nicaragua lo va a recibir con mucho agrado y sobre todas las cosas estamos contribuyendo a hacer realidad esa palabra pues de Cristo, de que debemos unirnos, debemos estar en familia, debemos buscar a Dios, debemos mantenernos en el amor. Todo esto viene a morar a la bienandanza de la familia, una decisión muy buena. Duarte instó al gobierno y a sus autoridades a seguir trabajando por el bien común y por el fortalecimiento de la unidad familiar. Ese eslogan de fe en familia, en comunidad, aquí se hace realidad, porque este es una medida, una decisión de buena voluntad, de buena voluntad, de buena voluntad y yo creo que esos son buenos pasos en favor de la familia. Lo más importante de un país y el núcleo de la sociedad es la familia. Entonces hay que fortalecer la familia para que tengamos una sociedad fuerte, una nación fuerte y los nicaragüenses podamos salir adelante. Al finalizar detalló que con esta decisión se hace realidad la palabra de Cristo en la que pide la unidad familiar. La Asamblea Nacional presentó este miércoles ante la sociedad nicaragüense la versión amigable de la Ley 870 o Código de la Familia, la cual tiene como título Viviendo Mejor en Familia. Esta pequeña cartilla se hizo posible gracias al apoyo de World Vision y al ser presentada a los diputados también la entregaron a las autoridades del Ministerio de la Familia, del Ministerio de Educación y a representantes de organismos sociales. Este nuevo libro fue un esfuerzo conjunto de la Corte Suprema de Justicia, el Poder Ejecutivo, el Consejo Supremo Electoral, el Poder Legislativo y la comunidad. Con una intensa jornada de salud en saludo al 38 aniversario de la insurrección popular de Monimbó, desde la Casa Materna María Serapia, ubicada en el barrio Ulises Tapia Roa, en Masaya, el Ministerio de Salud desarrolló un ciclo de conferencias y capacitaciones a mujeres embarazadas sobre medidas de prevención ante epidemias como el Zika, dengue y chikungunya. Celebrando grandes avances del modelo de salud familiar y comunitario, Masaya recuerda la acción y sacrificio de los héroes y mártires que, encabezados por el apóstol de la insurrección, comandante Camilo Ortega Saavedra, aquel 26 de febrero de 1978, salieron a las calles para enfrentar a la Guardia Somocista. Este miércoles se realizó en Managua un encuentro nacional de productores de granos básicos, protagonistas del programa de bancos de semilla, con quienes se aborda la necesidad de seguir fortaleciendo y conservando este importante recurso genético. El encuentro es organizado por el INTA y se desarrolla en el Centro Nacional de Investigación Agropecuaria. La conservación y uso de semillas criollas son una prioridad dada su resistencia a la sequía, sus buenos rendimientos y sus bajos costos de producción. Cientos de niños y niñas y adolescentes y jóvenes del sistema educativo de Masaya participaron este miércoles en una exposición fotográfica en conmemoración de la gesta llevada a cabo por los héroes y mártires de la insurrección popular de Monimbó. Desde la tradicional y folclórica Plaza Monimbó, los estudiantes pudieron conocer el archivo fotográfico histórico que contiene retratos de los compañeros caídos en los abogales el 26 de febrero de 1978. Los pequeños pudieron conocer fotos de los héroes y mártires de esta gesta, entre ellos el comandante Camilo Ortega Saavedra, Arnoldo Juan Ponce, Rito Moisés Rivera, Manuel de Jesús Ruiz, Francisco López, Julio Madriz y Domingo Ruiz. ¡Gracias!